Hoy les vengo a hablar de una planta muy beneficiosa que muchos no apreciamos debido a su olor pero tiene muchos usos como en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. Tiene variedad de propiedades y beneficios tanto para la piel como a nivel intestinal la parte de la planta que se utiliza son las hojas. Estas, contienen agua, nutrientes y un gel que es el que se extrae siempre en la forma más pura para utilizarlo en los cosméticos. El gel es una sustancia viscosa formada por agua, vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas entre otros. De la hoja también se extrae el azíbar, un líquido verde amarillento que secreta la planta. Se encuentra presente en la savia secretada por las células entre la piel y el gel. El azíbar contiene antraquinonas, entre ellas la aloína, molécula capaz de aumentar la motilidad intestinal y reducir la absorción de nutrientes. Aunque yo la recomiendo usar en su forma natural a continuación te comento algunos de los productos. El producto derivados de la planta. Cebadme gel de aloe dermohidratante para piel sensibles es un gel con efecto refrescante e hidratante inmediato gracias al complejo de aloe vera. Tiene un pH 5,5 que mantiene y protege la función de barrera natural del manto ácido de la piel. Fuca regularidad es un comprimido bicapa especialmente formulado a partir de una combinación única de activos naturales como el aloe. Espero que haya sido de tu interés esta información mantente al tanto de mis vídeos para seguir recibiendo recomendaciones y compartiendo información interesante imagen en Tetaime. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!